Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nadia y si es tu primera vez aquí, bienvenido y si no, bueno bienvenido de vuelta, ahora te traigo este diseñito que para eso voy a usar este Perfect Nude de Valentino y un lila o morado o púrpura como lo quieras llamar pero yo lo digo lila, se llama Bubblegum de IBD, es este, tiene como un glitter muy fino y de mi monómero estaré usando el de Max Strat, bueno espero que te guste este diseñito y si es así, déjame tu comentario o como piensas que se vería mejor Acuérdate, tu opinión es importante para mi, para basarme en más ideas de como hacer otros diseños Me gusta mucho como se maneja esta marca de acrílico a pesar que casi nunca la había oído ni nunca la había usado quise probarlo a ver como salía y hasta ahorita pues funciona muy bien Gracias por ver el video Estaré poniendo primero Ese en todos los dedos Porque Como tiene glitter No quiero Poner el glitter en el otro acrílico Así es que voy a aplicar Primero este color en todos los dedos Y después Limpiar bien mi brocha Para aplicar el otro color Ya que no quiero que el glitter se pase De uno al otro Que yo creo que si se va a pasar Pero por lo menos tratar de que no se pase lo mínimo No quiero que el glitter se pase lo mismo Para aplicar el glitter se pase lo mismo ¡Gracias! 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 Nada más la mitad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Termino de aplicar la mitad en cada dedo Voy a cambiar de monómero por otro monómero limpio Primero con ese mismo monómero trataré de limpiar mi brocha lo más que pueda quitarle de glitter Ya que el otro color es un color neutro y no tiene brillos ni glitter Para que se distinga bien Ya mi brocha un poquito más limpia Lo ideal sería usar otra brocha yo creo Pero bueno yo voy a usar la misma Ahora estaré usando el perfect nude ¿Vale? 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 Agarré la perla un poquito más grande pero es mi primera vez usando este acrílico Así es que vamos a probarlo juntas A ver que tal Bueno hasta ahorita se acomoda muy bien No se me ha escurrido ni se me ha batido El color me gustó El color me gustó Yo creo que es un color muy bonito Yo creo que a todo el mundo le gustaría ya que es un color muy neutro Limpiar mi brocha Limpiar mi brocha Aquí como que me falta un poquito más de acrílico Lo vamos a poner un poco Lo vamos a poner un poco Lo vamos a rellenar Ahí está ya se ve mejor Como que le faltaba forma Ahí está Ahora vamos con el otro Ahora sí ya Ya vi que el producto se compacta solo O sea que trabaja muy bien No se escurre Se compacta Lo cual te da suficiente tiempo de trabajar Y acomodarlo bien Ya que se ocupa acomodarlo más Nada más lo humedeces el pincel Y se acomoda otra vez Es muy manejable Me gustó El precio pues sí está un poquito caro Pues sí Porque no lo vas a poder usar tan seguido El de Young Neons también me gusta Siento que este acrílico es como más cremosito Y ocupa un poquito más de humedad que los otros Pero no se escurre Y es muy 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 manejable Aquí sentí como que le faltó un poquito Así que decidí ponerle otra perlita Ahora vamos con el último dedito Esta es la pelea es más pequeña Y aquel dedo es más pequeño Vamos a tratar de acomodarla bien El dedito inclinado Para que se acomode casi solito Ahí está Vamos a dejarlo secar un par de minutos Y ya está vamos a aplicar top coat a mi me gusta mucho este de la marca koopa no tiene capa de inhibición por lo tanto no hay que limpiarlo después eso me gusta porque me ahorra tiempo una aplicación un cabellito no hay que limpiarlo después parece que tiene un cabellito pero no estoy segura los cabellitos son los peores enemigos verdad amigas mi brochita tiene uno parece que tenía un pedito también bueno después del top coat estaré aplicando una decoración ya saben si es para uso personal tendrían que usar algo más si es únicamente para el video lo uso nada más con top coat ok gracias por ver el video Gracias. Gracias. Bueno y así estaremos dejando nuestra decoración, ahora lo meteré a curar la lámpara. Espero que te guste el diseño. Es sencillo, con un toque para que sea un poco vistoso, no esté tan simple. Traté de usar colores no tan llamativos para que se viera bien, nada más le voy a sacar 30 segundos para no hacer el video tan largo y así queda. Espero que te haya gustado el color. Me gusta mucho este top coat porque es muy muy brilloso. Espero que te haya gustado, déjame tu comentario y regálame un like. Gracias. 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 Gracias.